un feliz día viernes de preparación para el día sábado Dios le bendiga grandemente acá su servidor Pedro Morales va a continuar con la meditación matinal del libro Maranata el Señor viene con el tema de hoy los ojos de Dios vigilan a su pueblo vamos a comenzar pidiendo la bendición divina querido Padre Eterno gracias Señor por estos maravillosos días la vida, la salud y ayúdanos Señor a meditar en esto y que tu Santo Espíritu Señor pueda darnos el entendimiento capaz de comprender a fin de prepararnos Señor para todo lo que ya está comenzando y que irá en aumento de mal en peor Señor en el mundo entero y también para tu pueblo Señor danos sabiduría a fin de estar preparado Señor para todo lo que se venga y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús te lo suplicamos Amén muy bien 24 de septiembre los ojos de Dios vigilan a su pueblo interesante vamos a ver entonces el versículo bíblico para el tema del día de hoy esto está en Marcos capítulo 13 versículo 19 dice así la palabra de Dios aquellos días aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá estas palabras célebres son del mismo maestro y salvador Jesucristo que los dijo a sus discípulos en el monte de los olivos aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá esto ha de pasar tanto el pueblo de Dios como el mundo entero que se han perdido ya entonces acá no hay de que la iglesia de Cristo va a ser arrematada antes de la tribulación para nada acá mismo está hablando a sus discípulos si no no lo no hubiese profetizado nuestro señor Jesús esto hubiese sido totalmente para el mundo perdido pero justamente Jesús dijo esto para que su iglesia se prepare entonces la iglesia de Dios ha de pasar por todo el tiempo de la tribulación pero Dios ha de acompañar a su pueblo hasta su venida y no le van a caer las siete plagas al pueblo escogido de Dios así como tampoco no cayeron las plagas al pueblo de Israel cuando caía sobre el país de Egipto vamos a leer ahora el comentario del libro Maranata el señor viene dice el tiempo de angustia cual nunca fue está próximo a caer sobre nosotros está hablando en primera persona la sierva del señor y necesitaremos una experiencia que ahora no tenemos y que muchos no se preocupan por obtener eso es lo más triste por más que seamos cristianos consagrados misioneros aún todavía con ese esmero que hacemos por cada día reflejar a Cristo aún todavía no tenemos esa experiencia y peor todavía de los que no se preocupan por obtener eso es lo más triste a menudo que ocurre que la angustia es mayor en la imaginación que en la realidad pero no será así en la crisis que está por delante a veces nos podemos imaginar que de repente estamos dos días sin comer ha ocurrido una desgracia o un terremoto o un volcán se ha desprendido y estamos con angustia por temor o ha entrado un gobierno de repente comunista y estamos con miedo de que la moneda se devalube los precios de los alimentos suban estamos en esa angustia entonces nuestra imaginación ya se basa en una experiencia una realidad que quizás hemos pasado en algún país pero dice el encuay acá dice pero no será así en la crisis que tenemos por delante o sea crisis que mucho peor va a ser entonces así es eso es lo que nos trata de dar a entender la sierva del señor la descripción más vívida no logra dar idea de la magnitud de la prueba o sea el más inteligente el más poeta el más escritor o narrador de novelas podría escribir películas de terror o de de suspenso de lo que pueda imaginarse pero acá dice que el tiempo que ha de vivirse no se puede describir no es terrible va a ser terrible y ahora mientras el precioso salvador está haciendo una obra de expiación por nosotros en el santuario celestial como sumo sacerdote debemos procurar ser perfectos en Cristo la providencia de Dios es la escuela en la que debemos aprender acerca de la mansedumbre y el amor de Jesús dos cosas que debemos ir adquiriendo con la ayuda de Dios la mansedumbre y el amor de Cristo entonces debemos aprovechar que Cristo está en el santuario celestial y está provisionando a su iglesia como cabeza que es como líder que es de la iglesia y de su pueblo en darnos todos los atributos de su gracia a fin de prepararnos en los frutos del espíritu la fe la paciencia el amor la tolerancia la abnegación el amor todas esas virtudes entonces aprovechemos que ahorita que Dios se ha ofrecido se ha empeñado y Cristo ha puesto su promesa de dar el espíritu santo a los que lo solicitan entonces tenemos que aprovechar porque cuando venga el fin del tiempo de gracia ya no habrá esa oportunidad aprovechemos ahora de ir fortaleciéndonos en la experiencia cristiana en nuestra relación con Cristo continuamente el Señor pone ante nosotros no los caminos plácidos y fáciles que habríamos elegido sino el verdadero propósito de la vida dice interesante a veces nosotros podemos hacer planes pero finalmente es Dios quien dispone de repente yo tengo planes de viajar de repente a Chile o tengo planes de viajar a provincia o etc pero el Señor a veces pone ante nosotros no los caminos plácidos y fáciles que habíamos elegido sino el verdadero propósito de la vida de repente ya estoy de acá a un mes a viajar y de repente me viene una enfermedad y tengo que quedarme un par de meses más a veces pienso de que uno puede pensar que de repente los caminos de Dios son difíciles o Dios es malo pero a veces no es así a veces el Señor tiene el propósito que a veces desconocemos pero es para bien de sus hijos entonces que el Señor siempre nos ayude a tomar buenas decisiones que cada día que vivimos nos dé nos muestre sus caminos porque va a ser al final va a redundar para el beneficio de uno entonces nunca dudemos de la confianza del Señor pongámonos en sus manos y que él siga obrando que va a ser para algo para algo mejor para todos nosotros pero actuemos no esperemos ociosos sino actuemos eso es lo que el Señor quiere nadie puede descuidar o diferir esta obra sin poner su alma en el más terrible peligro entonces es importante el apóstol Juan oyó en visión una potente voz en el cielo que exclamaba eso está en Apocalipsis 12 12 hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo conociendo que tiene poco tiempo interesante Satanás conoce el tiempo límite que le queda para gobernar sobre los hijos de los hombres en este mundo el apóstol Juan el apóstol Juan así no sintió ese ese temor cuando justamente escuchó esta voz que salía del del trono temibles son las escenas invocadas por esta exclamación de la voz celestial ahora vean este comentario de la sierva del señor la ira de Satanás aumenta a medida que su tiempo se acorta y su obra de engaño y destrucción alcanza su culminación durante el tiempo de angustia o sea Satanás que conoce la cólera de Satanás aumenta a medida que su tiempo se acorda y cuál es ese tiempo que se acorda son los seis mil años pues son los seis mil años del hombre son los seis mil años de historia desde que entró el pecado en la tierra que ya van a culminar y cuando culminan por cronología bíblica histórica que se ha demostrado ampliamente tanto en mi facebook personal como también este en el ministerio del cuarto ángel el ministerio del gran engaño también ahí se ha demostrado por el hermano Luis Vilalta se ha demostrado ampliamente el año dos mil treinta y uno termina los seis mil años de historia del pecado y tenemos por eso que Satanás conoce por eso que su obra de engaño aumenta más porque ahí se le va a cortar las alas se la va a cortar porque va a ser reducido con una prisión preventiva que en este planeta por mil años para después de los mil años ser consumido con el fuego eterno y con todos los que se pierdan y con todos sus ángeles caídos por eso que él sabe que está a punto de perder y trata de apoderarse de este mundo haciendo estrategias para que Cristo no venga por segunda vez eso es su idea equivocada la longanimidad de Dios ha terminado el mundo ha rechazado su misericordia ha despreciado su amor y ha pisoteado su leital como pueden ver aquí en la imagen de los hombres que se burlan del evangelio de Cristo pues ya van a ver cuando sean derramadas las plagas cuando los momentos angustiosos puedan vivir esos burladores entonces así es hermanos los pecadores han rebasado el límite del tiempo de gracia que les fue concedido ya está hablando en el momento del tiempo de angustia y el Señor que cosa nuestro Dios le retira su protección ya y los deja a merced del líder que han elegido Satanás ejercerá su poder sobre todos los que se hayan entregado a su dominio y su sumergirá a los habitantes de la tierra en una gran angustia final así que los malvados los que rechazan el mensaje no se van a salvar de las plagas el pueblo de Dios no solamente ha de pasar angustia sino el mundo mientras el pueblo de Dios va a tener que comer aunque sea pan y agua pues el mundo lo que la humanidad ha rechazado se va a morir de hambre van a tener úlcera le van a caer las plagas del mar que se convierte en sangre los ríos el agua potable el agua doméstica se va a convertir en sangre el sol va a quemar a los hombres todo lo que está descrito en Apocalipsis capítulo 16 así es por haber rechazado tristemente el mensaje cuando los ángeles de Dios dejen de retener los vientos ¿no? los cielos vientos de las pasiones humanas se desatará todos los elementos de contienda el mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén como lo están viendo en las imágenes entonces cualquier plaga o destrucción va a caer en todas partes del mundo ¿no? muchas ciudades van a ser barridas entonces el cambio climático será más desastroso pero no va a ser por causa del pueblo de Dios sino por los que han pisoteado su ley los dimanamientos tienen la marca de la bestia adoran al papado de Roma adoran un domingo un falso día de reposo que no es bíblico que no está autorizado en la palabra de Dios esas calamidades justamente van a ser por haber pisoteado los estatutos y los mandamientos divinos así es hermanos pero Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios Satanás puede tener todo el poder pero Dios protege a sus hijos por más que sea el más débil el inválido o sumiso de corazón Dios siempre va a proteger a sus hijos muy bien les deseo un feliz día de preparación esto es lo que he querido y he preparado para ustedes con todo cariño vamos a culminar con una oración así que preparémonos y les deseo un feliz día de preparación querido padre eterno gracias señor por este espacio que nos has brindado de poder meditar en tu palabra y poder así prepararnos señor ayúdanos bastante señor que tanto lo necesitamos señor como pueblo como hijos y siervos tuyos y ayúdanos a preparar a tantos otros que se puedan a conocer este mensaje señor de apocalipsis y tu palabra ayúdanos señor y que todas las necesidades puedan ser suplidas de los que realmente necesitan señor económicamente no tienen trabajo los que padecen señor de falto de salud falto de alimento señor especialmente a tu pueblo concédele todo lo que necesita ayúdanos señor por favor te lo suplicamos estos favores también por el perdón de nuestros pecados y que tu santo espíritu también obre constantemente en nuestros corazones por jesús nuestro salvador te lo suplicamos amén un feliz y bendecido día dios le bendiga conmigo será hasta pronto